que tal amigos de m collector top pues continuamos con nuestra colección de los pastilleros o los que vienen siendo los dispensadores de pez que viene siendo estas bonitas colecciones y hoy les traigo este de frozen miren esto está genial como empieza el invierno ya en este 21 de diciembre así que este se los voy a mostrar esta es la colección completa vienen cuatro figuritas lo que vienen siendo bueno cuatro dispensadores con cuatro figuras distintas híjole se ve bien padre aquí estamos viendo pues el invierno lo que es aquí en la parte de la imagen y estamos viendo a estas dos chicas que son hermanas lo que son ana y el sabía en esta imagen estas dos hermanas protagonistas de la película lo que viene siendo olaf este muñeco de nieve y creo que él se llama christopher que christopher viene en un lado de ana creo que por eso vienen aquí un lado que son los que se enamoran así viene de hecho este coleccionador es de de lámina o sea hijo le viene aguantador viene lo que son esto estas estrellitas de navidad por un lado y por la parte de atrás miren qué genial viene esta imagen que es hola este muñeco de nieve está muy padre miren nomás me encantó lo que viene siendo este este dispensador peso esta colección como viene en esto de aluminio pues vamos a ver las figuritas vamos a saber abrirlo a sacarlo y de de vuelta los voy a regresar aquí porque me gusta cómo viene este coleccionador así como deje lo que viene siendo el de space james este que tengo ahí se lo abrí para mostrárselo si sola otra vez lo volví a meter así que ahora vamos a ver este el de frozen 2 bueno ya le quité la cinta trae cinta aquí en esta parte para que no se abra tan fácilmente y ya que la quite vamos a abrirlo miren así es como viene como quiera trae aquí este tipo de de protector ahora sí vamos a sacar estas figuritas miren que se ve geniales vamos a ver cómo lo sacamos a ver cómo viene ok miren hay que quitar esto y ahora sí vamos a poner por mientras aquí christopher ahora a anna a elsa y hola y estos dulcecitos estos y los voy a sacar porque no los voy a dejar aquí y esto nada más le hacemos hacia abajo y sale sale y se llevó a elsa y ahora muy bien vamos a bajar la cámara y vamos a ver estas figuritas antes de dar las figuras miren los que me tocaron estos dulces son seis lo que es limón lo que es cereza y fresa muy bien ahora sí vamos a ver primero lo que viene siendo aquí en a christopher primero el caballero primero el caballero miren este viene siendo la figura de christopher pues lo que viene siendo el rostro a ver vamos a ver ahí está el rostro es igual que el de dibujos animados ahí trae lo que es de disney la licencia hasta el cabello y todo el rostro está igualito y lo que es la parte del dispensador este que viene aquí el de pes bueno este dice que está hecho en china es un color vino el que trae parece cafecito pero es un color vino y pues ya saben miren aquí nada más lo levantamos y aquí para nosotros meter ahorita los dulces pero bueno vamos a ponerlo aquí en esta parte ok y este sana creo que ellos ya son esposos en la 2 creo que ya son esposos miren el rostro de anna bien se ve el rostro está genial trae ahí el collar así como viene en su pecho lo que es este color morado viene el dispensador también pero miren el cabello eh hasta el chonguito que trae atrás si me llego a equivocar en algo de frozen ahí me dicen eh porque no estoy muy familiarizado algo me comentó frida de quienes eran y también si estaban casados o eran novios pero dice que en la segunda parte ya eran esposos el dispensador aquí estamos viendo es un color morado y está padre está muy padre muy bien vamos a ponerlo aquí atrás ahora vamos a ver a elza que es la que es la que convertía casi todo en hielo miren aquí está viene con un color lila ella o un color celestito pero casi casi lila miren su rostro con los ojos muy grandes de la nariz bien definida la boquita y que trae a su cabello está muy padre esta figurita mira mira no más y lo que viene siendo el dispensador si se fijan es un color casi celestito lila celestito o algo así esos dos colores porque de repente acá por la cámara lo veo de un color y acá lo veo de otro porque no es celeste ni celeste celeste o lila lila pero pegándole entre esos dos pues esta es elza la de frozen este estos dispensadores vienen más que todo viene aquí lo que es de la película frozen 2 muy bien vamos a ponerlo aquí atrás y vamos a ver la otra la otra figura pequeña este viene siendo el primer dispensador que tengo en así pequeño no tenía uno así este es el primer dispensador pequeño de olaf bueno más que padre está este vamos a ver cómo viene en el rostro miren ahí estamos viendo el rostro miren con sus dientes hay una protusión que trae tremenda olaf como le hicieron la nariz ahí está su nariz de zanahoria el cabello acá lo que es la parte del rabo sus ojos la parte ahí de su pecho como viene que trae eso rojo negro y también en la parte del pecho se pueden haber trae hay unos copos como copos de nieve está algo chusco este pero me agradó mucho me encantó olaf como viene está bien pequeñine bien pequeñina aquí le caben lo que son las pastillas yo pienso que es mitad y mitad mitad te comes y luego pones después la otra mitad está padre en blanco viene completamente blanco lo que es el dispensador y pues y pues ahí me dejas en los comentarios cuál fue el que te gustó más christopher anna elza o lo que viene siendo hola a mí el que me gustó más es olaf está bien chusco está padre lo que viene siendo esta esta colección de frozen 2 de invierno me encantó está está padre tenerla completa está muy bien ahorita lo voy a guardar lo que viene siendo en la cajita que trae o el blister es como un blister y está genial porque lo puedes ver puedes disfrutarlo aunque esté cerrado y la lo conservas muy bien pues vamos a ponerlos en el blister o en el coleccionador que trae miren pues ya lo vamos a poner aquí en esta parte si viene así el tipo de coleccionador lo que trae para guardarlo creo que es lo ideal miren esto viene para ponerse aquí mismo entonces es así ahí está miren ahí está lo guardamos ya no se caen este lo tapamos y listo ahí quedó y bien amigos que les pareció lo que viene siendo este estos dispensadores pez de frozen 2 estamos viendo a christopher anna elsa olaf está padrísimo de tenerlo de colección y pues ya va aumentando la colección de estos dispensadores vamos a ponerlo aquí en un lado miren los estos son los que llevamos hasta ahorita estos los de mario bros de nintendo están geniales con los que empecé fueron con estos dos cactus mister cactus mister cactus y mis cactus tienen su nombre tienen su nombre pero no recuerdo ahorita quienes son pero miren ahí va nuestra colección y bien amigos si no estás suscrito te invito a que te suscribas al canal de mcollector top y no te pierdas los videos que subimos cada semana un saludo a todos y empieza el invierno y empezamos con frozen 2 de dispensadores pez un abrazo nos vemos en el siguiente video amigos y que estén pasando felices fiestas hasta luego chicos los 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 el Gracias por ver el video.